La derecha se dedica a la crispación y a la contaminación agústica porque son perfectamente conscientes de que no van a sumar y no van a volver a gobernar en muchos años, por mucho que pretendan influir en algunos poderes del Estado y por mucho que insistan en su estrategia de la tensión. Si el resultado de unas elecciones no les gusta, a las calles a quemar contenedores. Os voy a poner un ejemplo, mirad, estas son las afueras del Congreso de los Diputados el día de la investidura de Pedro Sánchez, cuando echó a Rajoy con aquella moción de censura. Estas también son las afueras del Congreso, pero el día de la investidura de Sánchez el día 7 de enero. Y estas son las afueras del Congreso el día de la investidura de Rajoy en 2016.